Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Backs en la Insane Trilogy Plant Food Directamente vamos para allá en este nuevo área en el que está todo inundado Plant Food Comida de planta ¿Saldrá la típica pantalla ahí del riachuelo? ¿O saldrá la típica de la jungla? ¿O saldrá la típica de la beta saber el qué? Vámonos Eh, ahí estamos Y lo primero que nos encontramos es Una plantita ahí que la acabamos de eliminar Menos mal, menos mal Uf, que plataformas más pequeñas Vamos a ver dónde está ese checkpoint Pero si he pulsado el cuadrado, ¿por qué siempre pasa lo mismo en este juego, tío? Os lo prometo por lo más sagrado del universo mundial Que he pulsado el cuadrado cuando he saltado No me podría haber zampado, pero bueno Como ahora, ¿ves? Ahora sí que lo ha hecho bien, pero antes no Antes... No, antes no iba No funcionaba No furula Esta plataforma Sojito con ella, ¿eh? Venga, vamos a ver si me trolea otra vez el juego Ahí tenemos el checkpoint Vale, vamos a ver Wow Vale Listo Vale Ostras Espérate, espérate, espérate Casi ¿Me ha dado? ¿What? Bueno Llego al checkpoint Que es lo importante Al fin y al cabo Bien Vámonos Me acabo de dar cuenta de que tengo tiempo ¿Qué es ese tiempo? He visto unos 30 segundos super random por ahí ¿Qué ha sido eso? Lo acabo de ver ahora mismo, ¿eh? Vale Ojo, ¿eh? Menos mal Venga, todas las cajas y dos vidas A ver el tiempo ese que he visto abajo No me he dado cuenta hasta ahora Cuando he entrado What? Qué random Pues no sé qué era Os juro que he visto como un contador Como que ponía 30 segundos ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, esto Because reasons ¿Puedo elegir? Pues si puedo elegir Primero pillo esto Eso te lo claro Vale Y ahora volvemos Esto está bien Vámonos Estas pantallas me encantan En serio Me gustan muchísimo Menos mal Vale Cuidado con los nitro Ahí estamos ¿Pero he conseguido todo? Sí, tío Joder Un gustazo cuando consigues Bueno, todo Digamos La gema normal Y el cristal Pero había una gema amarilla Creo Creo haber visto, eh Que había una gema amarilla Por ahí Ha estado muy chula Esta pantalla Me encantan estas Es que este juego Jue De verdad Cómo me está gustando Este juego Mira que el 1 mola, eh Porque mola Pero es que este está mejor Y tengo ganas de ver el 3 Muy bien Venga, hacer bailecito Ay, tengo que utilizar a Coco Venga, voy a utilizar a Coco Ahora Cambiamos de héroe Y nos vamos a Sewer Later Later Venga En vez de sooner Or later Or later 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 Vamos a Sewer Unos cuantas alcantarillas ¿O qué? Vamos con Coquete Hija, deja el portátil De verdad O sea, tienes un problema Disfruta la vida Hija mía Está intuyo que hace lo mismo Intuyo Ah, pero lo hace con el culo Porque sí Porque puede ¡Hola, loco! Muy loco eso, ¿no? Cuando me dan con el milímetro Vamos, o sea Que me dan con un En el pelo del pie del dedo gordo ¿Sabes? Ahí En el pelo del pie del dedo gordo Ahí tienes frase nueva Para Para los libros de historia Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos esto primero Vale Electricidad Lo que siempre he querido ¡Oh! Lo que dices Que se hunde, loco Pero, tío ¿What? ¿Qué me estás contando, loco? Venga, va Joder, que se hunden las plataformas Ya es lo que me faltaba Encima ¿Por qué las primeras veces me sale bien Y ahora me sale mal? Eh Eh ¿Por qué? Pero, loco, tío Pero que antes lo he hecho todo bien a la primera ¿Y ahora por qué fallas tanto? Coco Coco, Coco, eh Que te he cogido una vez Y... Y vamos a tenerla, eh Me han dado un bubutupam O sea, me está apareciendo, vamos El colmo, chaval Y me han dado Y me ha dado el bubutupama, eh O sea, me lo ha quitado Da igual Vale Menos mal No Menos mal, tío De verdad Esto... Esto es de hordago, eh Lo que me ha pasado Lo que me ha pasado Por lo fácil que se esperará Que se recargue Y ya está Maldito ratón Te lo juro Maldito ratón Del averno Madre mía He sufrido ahí, eh A ver Vamos a ver Un Dos Tres Cuatro Pum 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 Ahí estamos Muy bien Bien, entonces no había... No Había cajas detrás No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me he dejado cajas detrás Vale, espera Espera, espera, espera Vamos a intentarlo otra vez Me he tirado yo solo, eh Me he tirado yo solo Quiero intentarlo otra vez Debería pillar el checkpoint ese La verdad Estaría muy interesante Y probarlo Si quiero pillar esas cajas Quiero intentarlo, ¿sabes? Por lo menos Ah, claro Las cajas son las nitro Zik Vale Vale No me hagas ni caso Las cajas son las nitro Lo había hecho bien Bueno Un fallo Fallo humano, chicos No me había percatado eso Bueno, da igual Seguramente me lo habéis puesto en los comentarios Pero bueno Son las cajas nitro Que te necesito el interruptor ese En ese momento no había caído Pensaba Como estaban los bloques estos de metal Digo, pues se habrá A lo mejor se ha desbloqueado una después ¿Sabes? Pero no No ha sido así No puedo Menos mal que van apareciendo Porque si no Venga, otra Checkpoint Esto es muy gracioso, ¿eh? Ahí estamos Muy bien Vale Bien Eso ha estado muy guapo Con el culo, tío Vamos a ver Me vas a perdonar un momento Pero quiero ver por aquí primero Por si acaso O sea, tengo para elegir Uh, interesante O menos mal Luego miraré por el otro lado No me ha dado Vale, este es el final Vale, vale, vale Pues vamos a probar el otro lado Evidentemente Voy a quitarme el bicho este Que me está molestando Mogollón A ver, ¿qué hay aquí? Mira dónde está el cristal, tío Aquí está el cristal Y aquí están las cajas Esto no se puede romper, ¿no? No me lo puedo Justo al final Justo al final Bueno, da igual Y ahora he pillado todas las cajitas Y el cristal Bien Bueno Bueno, ha habido fallos ahí Pero ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien la pantalla Ha habido unos fallos ahí Pero estoy contento con el resultado Desde luego Desde luego Vámonos Muy chulo, ¿eh? Bueno, se lo guarda en el bolsillo Por lo menos Eso está bien Y ahora hace su baile Es parecido Ahí estamos Eso ha sido muy extraño Eso ha sido muy extraño No dudéis en dar al botón me gusta Justo abajo al vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao